en este vídeo voy a elegir 10 ganadores del servicio vip lo que queda en el mes tú sabes que yo te pido cada día que me pones un comentario que me des un like y que compartas mi vídeo en alguna red social algún messenger facebook telegram o también whatsapp porque así tú me ayudas de llevar este mensaje este esta información que yo quiero que mucha 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 gente lo tienen y ojalá tú piensas también que esa información relevante me ayudas con eso de llevarlo a más personas y agradecimiento yo te estoy regalando acceso al servicio vip donde tú tienes todos los días te conectas con traders todos los días te hacen un análisis profundo del mercado de diferentes monedas nos conectamos con una comunidad yo también me estoy conectando por lo menos una vez a la semana con todos ellos están en un grupo en discord hablan se hacen preguntas otros ya contestan preguntas entonces una comunidad muy bonita y obviamente todos los días tienes señales señales de trading y seguimiento a los señales y vamos a ver ahorita vamos a elegir 10 ganadores estás viendo que son 20 los vídeos desde la última vez que lo hice 5 10 15 20 y aquí esos dos porque aquí es 10 ganadores ya lo hice entonces vamos a elegir el primer ganador en entre 1 y 22 es el vídeo número 3 13 ok aquí 2 7 15 eso es el vídeo 13 puedo sacar no tengo que abrirlo aquí que perfecto vamos a copiar aquí de una vez para no tardar mucho tiempo que vamos a ver vamos a filtrar los duplicados ok hay 38 personas nada más muy pocos el primer ganador es perci 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 dice muy buena entrevista ok perfecto muchas gracias merecidas merecidamente primer ganador ok segundo ganador ahora quiénes vamos a ver aquí el número 14 muy bien no tan lejos el número 14 es este Shiba Inu ok el segundo ganador muy bien aquí lo vamos a poner ok aquí está el enlace y vamos a ver 81 comentarios y quién es el segundo ganador ok ok ya no hablas de esta moneda que promocionamos como la mejor llamada platin coin ha muerto ya jajajajaja si mira yo no mira ese ese lo tenemos que eso lo tenemos que sacar aquí si esto no podemos incluir ok perfecto vamos a ver quién ganó aquí bien Ronnie to the moon ok jose l gamboa muy bien aquí el segundo ganador te felicito y ahorita vamos por el tercer ganador ok ok el tercero es del vídeo número 13 ok otra vez que raro que nada más quiere hoy estos dos números otra vez filtramos ok ok y a ver quién gana aquí camilo muñoz escobar no se escucha el audio ves que nada más con este comentario también puedes ganar aquí merecidamente te felicito tercer ganador ahora el cuarto es el vídeo número 10 ok ok vídeo número 10 vamos para atrás ok es aquí 13 12 11 y aquí número 10 perfecto copiamos 12 y ahora aquí 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 a ver cuántos comentarios hay a veces hay muy pocos comentarios y tenemos una oportunidad muy grande 218 no aquí sí había bastante quién ganó quién ganó quién ganó David buen vídeo perfecto Cristian buen vídeo perfecto Cristian ganaste Cristian es el número 4 ahora el número 5 lo vamos a sacar del vídeo 20 vídeo 20 quiere decir este vídeo vídeo 20 muy bien un vídeo reciente muy bien aquí vamos a poner sí espero que me alcance el tiempo aquí con mi internet porque aquí en Cuba todos por por tarjeta 22 22 nada más muy grande oh no es un estafador una estafadora respect your work bla 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 y bla ok no estafadores no vamos a querer aquí sí entonces otra persona va a ganar tati ok tati rudime your bybit bono es fake dice bueno yo lo he cobrado y muchas personas lo han cobrado cobrado bueno para que no ves que es fake yo ya una vez alguien me dijo eso yo se lo mostré aquí pero bueno ya ya te ganaste tati tati ganaste aunque dices que el bono es fake ok número 7 número 7 muy sencillo esto son dos y aquí es el número 7 excelente ok vamos aquí ok aquí hay wow 218 comentarios quién gana aquí gana Joaquín hay que comprar la marra dólar ok 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 muy bien también ganaste que cuando llevamos 1 2 3 4 5 6 perfecto ahorita número 7 número 7 vamos a sacar el vídeo 19 ok vídeo 19 22 21 20 19 no le ha mostrado un like aquí que el video 19 viene el ganador número 8 cuántos comentarios hay en este 48 grandes oportunidades de ganar ok, sí señor tarde o noche, acá en mi país efectivamente, fuera del canal la verdad, pinta bien, espera consolidación ok, muy buen comentario FCS Best Performance sea quien sea tú te ganaste ahora un mes del VIP y ahora quién va a ser el número 9 ah, el primer video el primer video que es este aquí ok el primer video estás ganando cuántos comentarios únicos hay 71 bueno, no tantos gran oportunidad si tú pusiste un comentario aquí quiero ser VIP Kukuro se cumplió tu sueño estás ahorita en el grupo VIP por un mes y el último el último lo vamos a sacar del 15 del 15 perfecto ok entonces solamente tenemos que hacer lo siguiente donde está el ok aquí un 15 pero dos para atrás porque había dos más y entonces vamos a elegirlo también el último ganador quién va a ser ok 55 grandes oportunidades pocos comentarios Alberto comentario puros dedos para arriba bueno también es válido cualquier comentario gana ahora tienes que tú ahora ponte en contacto con Gabriela o con Susana y reclama tu premio no lo vamos a publicar por ningún lado y demuestra que tú también has dado el like y también tú has compartido con un pantallazo tú sabes que ese es el requisito vuelvo y te repito en el grupo VIP cada mañana tú tienes un trader que te explica cómo está el mercado cómo está Bitcoin cómo está el resto del mercado los altcoins tienes en la tarde otra reunión si tú quieres no es obligatorio tienes entrenamientos gratuitos tienes cada día señales seguimiento a señales cuándo subió cuándo bajó cuándo hay que cerrar la posición cuándo hay que ajustar el stop loss todo eso tienes incluido en el grupo VIP y si no has ganado pues considéralo ahora precisamente en los últimos días del bull market es importante que tienes toda esta información porque aquí realmente sí puedes hacer dinero que cambia la vida y eso por un dólar 50 o un dólar 60 al día una taza de café menos al día si eso tú dices que no puedes gastar para tal vez ganar millones de dólares es mejor que te quedes allá donde estás sin ofender pero así simplemente es muchas gracias felicidades a los ganadores y nos vemos en uno de mis próximos videos ponme un comentario aquí también porque obviamente este video también participa y compártelo si ves algún valor en él y si quieres que otras personas también ganan el próximo mes muchas gracias nos vemos hasta luego chao chao chau 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 Gracias por ver el video.